Bienvenidos a motocard.com. Las Alpinestars Air Plus V2 XCR son las nuevas botas de la marca pensadas para los amantes del touring, que van en moto durante todo el año, incluso durante los días más fríos y de lluvia. Y es que la membrana Gore-Tex las convierte en un calzado realmente seguro y permite concentrarse al 100% en lo importante, la carretera. Las Alpinestars Air Plus V2 Gore-Tex XCR cuentan con la certificación de conformidad europea. Por lo que respecta a su construcción, una parte de la bota está confeccionada en piel de plena flor para conseguir el máximo confort, durabilidad y resistencia a la abrasión. Sin embargo, la confección principal está hecha en fina malla ventilada, sin costuras y con refuerzos en PU sobreinyectado, optimizando la transpirabilidad. La membrana Gore-Tex XCR, por su parte, es impermeable y un 25% más transpirable, proporcionando una excelente protección contra las inclemencias climáticas. Por si fuera poco, el forro interior también es de tejido Gore-Tex, protegiendo el pie aún más del exterior. El nuevo diseño ergonómico del conjunto de la bota está pensado para un mejor ajuste confort. De hecho, con la bota puesta, la sensación de comodidad es máxima, incluso notándose en una mayor ligereza a la hora de caminar. En la zona frontal y en la zona del tendón de Aquiles, encontramos una construcción flexible y perforada en piel en acordeón. Estas zonas en acordeón ofrecen una gran flexibilidad, tanto encima de la moto como fuera de ella, sobre todo a la hora de usar las parancas de la moto. En materia de seguridad, destaca el protector del tobillo en TPU de doble densidad. Este se encuentra en la zona media de la bota y por debajo de la capa superior, ofreciendo así más protección. El protector del cambio está confeccionado en microfibra de textura técnica, consiguiendo mayor durabilidad y protección contra los impactos, así como un buen tacto con la palanca. La espinilla cuenta con un protector reforzado y moldeado sin costuras. La puntera y el tacón también tienen refuerzos internos debajo de la capa superior para conseguir un plus de protección, ajuste y confort. En general, podemos asegurar que la nueva bota de Alpinestars ofrece una gran resistencia a la abrasión gracias a los sistemas tecnológicamente avanzados en su construcción. El reflectante ubicado en la parte trasera realiza su función a la perfección cuando circulamos también de noche o con poca luz. La parte superior del cuello de la bota es de forro de malla 3D transpirable, así la sensación de frescura en el conjunto de la pierna es mayor. En el interior y en contacto con el pie tenemos una nueva plantilla anatómica desmontable de doble compuesto que incorpora EVA y LICRA en la parte superior para mejor rendimiento, soporte y comodidad. Por lo que respecta a la suela, está realizada con un nuevo compuesto de goma de Alpinestars, el cual aporta un gran confort, tacto y adherencia. La entresuela, hecha en poliamida y con refuerzos, nos proporciona un mayor soporte en la zona del arco del pie. Por su parte, el cierre de la bota consta de una cremallera montada sobre un panel elástico. Dicha cremallera se cubre con una gran solapa de velcro. El cierre de esta forma es sencillo, flexible, práctico y facilita la entrada y salida del pie. En resumen, las nuevas Alpinestars Airplus V2 Gore-Tex son unas botas touring que combinan a la perfección elegancia, confort y protección. Con las nuevas Airplus tus pies se mantendrán cómodamente secos en cualquier situación. Recordad que podéis dejar vuestros comentarios o dudas en este vídeo o en nuestras redes sociales. お願いします. 1 ividuos